Hola a todos, soy Ángela y en este video les voy a mostrar algunos de los ejercicios que se usaron en pruebas pasadas en el test de inglés en la parte de conocimiento pragmático. ¿Listo? Como ustedes vieron en la primera parte de este video, este tipo de preguntas consiste en relacionar los avisos y el lugar donde se ven. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hacer unos ejercicios visuales para descubrir algunos tips para seleccionar la respuesta adecuada a este tipo de preguntas. Entonces vamos a ver dos avisos. Aviso 1, stop, una señal de tránsito. Aviso 2, es como una oferta de tortas. ¿Listo? Entonces vamos con el aviso 1. Aviso 1, ¿en dónde podemos verlo? En la casa, en la calle, en la iglesia. ¿Y ustedes qué creen? Sí, en la calle. Y ustedes dirán, no, pues esto está fácil y es obvio. Con esto les quiero invitar a que no tengan miedo a seleccionar la respuesta obvia, porque muchas veces en este tipo de preguntas esa es la respuesta. Ahora, vamos a ver qué tiene de especial este tipo de aviso. Este tipo de aviso nos muestra una acción. O sea, que tenemos un verbo y esta será nuestra palabra clave para este tipo de avisos. Lo que ustedes tienen que hacer es ver cuál es el verbo y qué nos está pidiendo y sobre qué o en dónde se realiza esta acción. Vamos a ver ahora el segundo aviso. Nos hablan de una oferta. ¿Y en dónde lo podemos ver? En la pastelería, en el parque, en el hospital. Y ustedes podrán pensar, si es un volante, lo podemos ver en los tres lugares. Pero, por instinto, ¿cuál sería la respuesta? Sí, ah, en la pastelería. Pero, ¿qué tiene de especial este tipo de aviso? ¿Qué es una publicidad? Con esto también les quiero decir que ustedes en sus cuestionarios habrán avisos donde sea una publicidad acerca de una oferta o un descuento o la promoción de algún nuevo producto. ¿Listo? Ahora, vamos a ver un ejercicio que apareció en las pruebas pasadas. Dice, Women's clothes get two for one today. Vamos viendo cuál sería nuestra clave allí. Lugar. A, on a train. B, on a park. C, on a job. ¿Listo? El aviso nos habla de ropa, obtener dos por una. Entonces, para ver la respuesta adecuada, vamos a descubrir cuáles son nuestras palabras claves. Nuestras palabras claves en el aviso es cloth, ropa, prenda de vestir, y get, to get, obtener. Como podemos ver, este aviso es una publicidad. No sé si se está hablando de ropa. Vamos a ver nuestras palabras claves en la parte del lugar. Tenemos, Train, Tren, Park, Un parque, Shop, Un centro comercial. Y para ustedes, ¿cuál sería la respuesta más obvia? Tren, No, difícil obtener ropa en un tren, en un parque, tampoco. Y la respuesta sería C, In a shop. ¿Listo chicos? Fácil. Ahora, vamos con un segundo ejemplo. ¿Dónde pueden ver este aviso? How to a drive? Phone 0152067. Vamos viendo cuál es nuestra palabra clave aquí. Lugar. A, en a plan. B, en a bus. C, en a boat. Entonces, para descubrir nuestra respuesta, primero vamos a ver nuestras palabras claves. En el aviso. To drive. Conducir. Vamos a ver las palabras claves en la parte del lugar. Plan, bus, y boat. Y nosotros decimos, bueno, nosotros podemos conducir un avión, un bus, o un barco. O sea, que esta palabra clave, to drive, no nos descartó ninguna opción. Pero el aviso nos está dando un número de teléfono. Entonces, en estos medios de transporte, ¿dónde podemos ver un número de teléfono? ¿Cuál sería como la respuesta más obvia? Y sí, la respuesta sería V, a la base. ¿Listo, chicos? Y fácil. Y esto es. Con esto, fueron algunos de los tips para encontrar las respuestas más adecuadas a este tipo de preguntas. Espero que esto les sirva. Y consejo, chicos, cuando ustedes vayan por la calle y ven algún aviso, identifiquemos la palabra clave y busquemos y veamos cómo se dice en inglés. Y si no la sabemos, la googleamos. ¿Listo, chicos? Los invito a ver la siguiente parte del video donde les mostrarán otro ejercicio. So, thank you. See you soon. Muchas gracias, profe, por esta explicación. Buenas tardes para todos y todas. Afectuoso y feliz saludo. Mi nombre es Carolina Dávila y en este segmento de la clase quiero compartir con ustedes el ejercicio de la subprueba pragmática del cuadernillo liberado del 2012. Vamos a empezar con el ejemplo. Recuerden que los ejercicios de pragmática básicamente nos dan un letrero y tres opciones de lugares en donde podemos, cuál es el sitio más probable para encontrar ese letrero. Entonces, en este ejemplo tenemos Drink before June 2012 o 2012 y tenemos que decidir si más probable vamos a encontrar este letrero A, on meal, B, on bread, C, on ice cream. Mi manera y la estrategia que les quiero transmitir para resolver los ejercicios de pragmática es simplificarnos un poco, no complicarnos la vida, no estresarnos, no angustiarnos porque no conozcamos todas las palabras y todo el vocabulario. Vámonos con las palabras clave. Entonces, en este ejemplo, ¿cuál sería nuestra palabra clave? Drink. ¿Y drink qué es? There it is. Entonces, sabiendo que esto es Drink, ¿cuál será el sitio más probable donde vamos a encontrar este letrero? On milk, on bread, on ice cream. Muy bien. Entonces, yo en cada ejercicio en los que vamos a realizar voy a esperar tres segundos después de darles las opciones para darles tiempo a ustedes de que decían en su mente qué opción escogerían. ¿Listo? Y en este caso, lo más probable es on milk. Entonces, vamos a colorear opción A. Exercise number one. Piano lessons in classroom 14 from 10 a.m. to 12 a.m. ¿Cuál va a ser nuestra palabra clave? No, no es piano. Porque piano es una transparencia. ¿Sí? Entonces, vamos, podemos apoyarnos siempre en las transparencias, pero vamos a buscar, no, pues, la palabra clave. Va a ser lessons. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar en piano lessons. Porque si pensamos solo en piano, puede ser que escojamos, no sé, una tienda de instrumentos musicales. También aquí ya estamos pensando en piano lessons. ¿Cuál será el lugar más probable para encontrar piano lessons? In a school. In a playground. In a bathroom. Muy bien. In a school. Entonces, en nuestro cadernillo de respuesta, vamos a marcar opción A. ¿Listo? Miren que no es necesario conocer todo el vocabulario para poder ir resolviendo las preguntas. Igual, no les voy a dejar la duda por si acaso la tienen. El letrero nos informa que las lecciones de piano están en el salón 14 y son de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía. Exercise number three. Do not open this door. Angry dog. Palabra clave. Casi que transparente porque todo el mundo sabe what is a dog. Pero vamos a complementar que no es solamente un dog porque no estamos hablando de un veterinario. Que es un angry dog. Be aware of angry dogs. Aunque aquí les voy a mostrar otro angry dog. Espero que les haya gustado mi angry dog. Listo. Do not open this door porque hay un angry dog. ¿Dónde vamos a encontrar este letrero? On a boat. In a house. In the street. Muy bien. In a house. Entonces, rellenaríamos nuestra opción B. Ok. Let's continue. Exercise number three. Women's clothes get two for one today. Get two for one today. It may be complicated but si nos vamos con la palabra clave puede ser not so much complicated. Clothes. But it's clothes. There it is. Nos puede servir saber complementar que es ropa de mujer. Listo. ¿Dónde lo podemos encontrar? On a train. In a park. In a shop. Very good. In a shop. Y vamos nos vamos a ir olvidando marcar nuestro cuadernillo de respuestas. En algunos cuadernillos de otros en algunos cuadernillos liberados de ICTES de otros años he encontrado también esta misma expresión. Get two for one. Esa es la expresión de lleve dos por uno. Lleve dos por el precio de uno. Entonces es posible que no encuentren women's clothes sino cualquier otro tipo de venta con este tip clave. Get two Get two La cámara al revés me confunde. Get two for one. Eso siempre lo vamos a asociar en una tienda o en una venta o en un centro comercial. En un shop o en un store. ¿Listo? Podemos pasar al ejercicio número cuatro. Do not run here. Aquí hay una palabra que quisiera compartirles que no es tan clave sino fundamental. Esta palabra y por lo menos otros 20 verbos básicos en inglés los pueden ayudar a ubicar muchísimo en todas las pruebas. Run what it is correr. ¿Ok? Y hay otro aspecto importante que les quiero señalar en esta pregunta que es el signo de exclamación al final. Este signo de exclamación nos muestra que este letrero es un imperativo. Ya lo vieron en el repaso de español. un imperativo es una instrucción es una orden es algo una norma. Entonces para que piensen en qué tipo de lugares más probablemente se encuentran instrucciones órdenes o normas. Y acompañado el acompañado con el con la exclamación en el imperativo está en este caso el do not o sea que es una prohibición es una norma de prohibición. Do not run here. ¿Listo? Igual el ejercicio se puede resolver con el run o el ejercicio se puede resolver con la prohibición. ¿Listo? Vamos a analizar los tres lugares in a hall donde podemos encontrar hall corredores in a flat flat es liso o plano pero es una forma de decir un tipo de apartamentos que se utilizan como un tipo de normalmente apartastudios pues algunos son más grandes otros son más pequeños pero eso es realmente el significado flat en este caso or sea y on a beach donde creen que podemos encontrar la prohibición de correr in a hall normalmente en el hall del colegio o en el hall de una biblioteca o en el hall de un museo ¿Listo? Vámonos con el exercise number five y dice learn to paint pictures of animals and people today palabra clave paint pero aquí el texto es un poco más complejo paint puede tener dos acepciones paint de pintar o el paint del software o programa de computador entonces vamos a analizar los sitios todos son clases entonces ¿dónde nos pueden hablar de paint? en una soccer class I don't think so en una drawing class maybe en una computer class maybe ¿por qué? porque soccer pero drawing es dibujar and computer pues es transparencia y por eso no les comparto una imagen al respecto entonces paint tenemos una palabra clave paint que nos la podemos asociar con dos lugares con dos clases posibles podemos encontrarla en la clase de dibujo podemos encontrarla en la clase de computer ¿listo? entonces vamos a tener que analizar un poco más el texto para decidir si marcamos B o C en nuestra hoja de respuestas ¿qué vamos a hacer con el paint? vamos a pintar pictures of animals and people ya pensando un poco en lo que se va a hacer con el paint espero que ustedes hayan decidido marcar la opción B porque esa es la correcta ok everybody it's nice to meet you it's nice to be with you I wish you the best luck I know you can do it English is not so complicated y todos nosotros estamos aquí para enseñarles a cómo resolver la prueba me alegra mucho que estén estudiando y espero que todos cumplan sus sueños y sean felices y nos vemos con la próxima profe en el siguiente segmento de esta clase bye chau